Buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy otra vez estamos con ustedes en el programa Hoy con Penélope. Siempre estoy muy agradecido por las invitaciones a este programa. Y soy neurólogo, doctor Sergey Kruchko del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y vamos a seguir conversando sobre diferentes temas de salud. Definitivamente, según el perfil mío, más tal vez centrado en lo que es aspecto del sistema nervioso. Y vamos a continuar a abrir más lo que es el conocimiento y dar más herramientas a la población, a la gente que sí quieren saber que quieren tener algún tipo de los criterios para tener alguna auto-evaluación de sí mismo o de sus familiares para que tener el criterio más definido hasta donde vale la pena acudir a la consulta de un especialista o más bien no es necesario y hay que hacer, tal vez, buscar algún otro profesional del tema. El día de hoy quiero ampliar mis discursos anteriores sobre lo que es el asunto de deterioro cognitivo mental. Anteriormente, hace mucho tiempo, estuvimos hablando varias veces de lo que es la demencia, lo que es la enfermedad de Alzheimer, yo estuve tratando de explicar cómo es el cuadro clínico, por qué se llama así, qué es lo que hay que cuidar, qué tipo de medidas se puede utilizar. Pero el día de hoy lo que quiero hacer es como más bien facilitar a ustedes de tener algunas herramientas para que ustedes puedan trabajar o pueden evaluar con sus familiares o pueden evaluar a sus familiares y en un modo ya científicamente más definido. El asunto es que, recuerde que el deterioro cognitivo mental, lo que es la síntoma principal de las demencias, de algunas depresiones crónicas, de la famosa enfermedad de Alzheimer y hasta a veces de los tumores en el cerebro o cualquier tipo de otra enfermedad orgánica o a veces funcional del sistema nervioso solamente es un síndrome que todavía no nos hace el criterio del diagnóstico final porque siempre se requiere evaluación de un profesional si en el test del deterioro cognitivo mental sale afuera de lo normal. Pero en todos modos, lo que quiero facilitar el día de hoy es los test que ustedes mismos dentro de la familia pueden hacer. Ese tipo de test el día de hoy es más fácil para encontrar en internet, se puede bajar. Esos test lo que tienen son diferentes tipos de cuestionarios que tienen diferentes puntos. Entonces si ustedes tienen la duda sobre un familiar que creen que puede tener la enfermedad de Alzheimer o la demencia o lo que sea ahí, o cualquier otro, se nota que la persona ya no tiene la misma memoria que antes, no tiene la misma concentración que antes, puede bajar eso de internet y realizar este test. Y si el test sale anormal, definitivamente tienen que buscar a un profesional para estudiar al fondo. Entonces, ¿cuáles son test que hiciste? ¿Por qué son test? Como el deterioro cognitivo mental es un conjunto de síntomas, lo que es un síndrome, se puede detectar exactamente en el proceso de realizar diferentes tipos de preguntas que el paciente tiene que contestar o familiar tiene que contestar. Y a veces algunas otras pruebas, como por ejemplo, pedir hacer un dibujo, dibujar el reloj, copiar algunas figuras, escribir algunas frases que deben tener algún tipo de sentido. En este caso hay que ignorar los errores ortográficos y centrarse exactamente en lo que es asunto del sentido. Y entonces, llamamos más al grano, entonces quiero enseñar qué tipo de diferentes de los test existen. Número uno, el test, que tal vez yo mismo lo practico mucho en la consulta, es el test más fácil de encontrar en internet, es más simple, no ocupa mucho tiempo. El test se llama mini mental. Es un test, si ustedes pueden apreciar lo que contiene ahí, son diferentes preguntas que nos pueden orientar si el paciente tiene suficiente grado de conciencia y orientación en el tiempo, en el espacio, en sí mismo. Si conserva todavía la capacidad de hacer los cálculos, si puede escribir bien las frases, si puede memorizar algunas palabras que podemos decir, por ejemplo, vamos a enseñar o pronunciar los nombres de tres objetos para que el paciente se repita de inmediato, o después de hacer algunas otras preguntas de otro tema, volver a preguntar y para ver cuánto es lo que quedó en la memoria sobre ese tipo de los tres objetos. Es un test bastante rápido y al final el puntaje tiene 30 puntos. Si sale un poco más abajo, falta uno, dos, tres puntos, no es tan problemático. Todavía se considera que es normal. Pero si sale por menos de 25, de 24 para abajo, se considera como ya una conclusión sobre el deterioro cognitivo mental. Con ese punto, lo que está por debajo de 25, sí hay que buscar a un profesional. Después ya vamos a ver, en el caso de un deterioro cognitivo leve, si ya es un inicio de la demencia o algo así, pero siempre hay que realizar los estudios para confirmar, se puede aplicar el tratamiento. A mí me gusta mucho, aparte de los medicamentos colinérgicos, farmacológicos, utilizar los productos de medicina ayurvédica, que nos ayudan mucho a forzar lo que es la concentración, memoria rápida, los productos como por ejemplo mentad, cogninol. Pero siempre hay que descartar en el fondo algún tumor, algún microinfarto, alguna enfermedad más orgánica que a veces puede suceder y puede manifestarse igual como empezando con el deterioro cognitivo mental. ¿Cuáles son otros test que existen? Sí existen otro tipo de test. Por ejemplo, el test de reloj, cuando el paciente tiene que dibujar un reloj poniendo por ejemplo la hora, como por ejemplo 10 para las 11 o 11 y 10. Y aquí está el cuestionario donde dice los criterios como uno puede analizar ese tipo de test de reloj. Pero ese sí test es un poco más complejo para usar. Si ustedes tienen un familiar tal vez que tiene preparación en lo que es la educación, si son la gente que son educadores profesionalmente, si son psicólogos, psicopedagogos, médicos, tal vez sí puedo recomendar hacer ese tipo del test. Para la gente común es un poco más complejo, más complejo que el mini mental. ¿Cuál es un otro tipo del test que existe? Sí existen. Es un tipo de test que se llama Pfeiffer. Pero sí, también es un tipo de test un poco más complejo. Igualmente para ese mismo grupo de las personas, sí creo que ellos pueden tener capacidad de aplicar. Aparte de, lógico, los profesionales en medicina. ¿Existen otros test? Sí existe otro test. Es un test muy interesante. Se llama el test MOCA. Ese sí test tiene más dibujos, tiene más cuestionarios, es un poco más complejo. Igualmente como los otros test, sí debe durar un poco más del tiempo comparando con lo que es el mini mental. Además, tenemos otro tipo de las pruebas interesantes, incluyendo, hasta es interesante, esas pruebas pueden utilizarse hasta para estimular un poco lo que es el trabajo cognitivo mental de las personas. Por ejemplo, reconocer la diferencia de los dibujos o aquí están unos puntos para ver si la persona puede reconocer dentro de esos puntos algún tipo de la figura de un animal y puede con una raya uniendo los puntos hacer el dibujo que al final nos va a salir como un caballo ahí. Entonces, eso también son criterios y a veces hasta sirven mucho para más bien hasta entrenar a la persona. Esto lo que sería el día de hoy para que ustedes puedan saber que existe ese tipo de los test que ustedes mismos pueden aplicar previamente si no tienen todavía el criterio suficiente, si su familiar tiene deterioro cognitivo mental o no, ustedes pueden aplicar eso. Yo tal vez lo recomendé, mini mental, por ser más simple, más corto y si definitivamente sale con algún tipo de deterioro, buscar a un profesional en neurología. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Salud para todos.